Hola amigos de Bello Estante, en este momento le vamos a decir las tendencias que se están utilizando y vamos a aprovechar que la clienta tiene un cabello natural, entonces para darle unos reflejos en tonos miel, dorados y un efecto de sol, como si estuviera en el sol, entonces vamos a empezar a hacerle unos contornos para realzarle la cara, para darle los tonos en la cara. Es un tono que se ve muy natural, son las tendencias que hay ahora que se están usando. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos aplicándole los tonos color miel, para darle un efecto de sol. Vamos a hacerle los contornos y ya regresamos y les muestro el siguiente paso. Bueno mis queridas amigas, les voy a seguir con el siguiente paso. Les estoy haciendo los baby light, es un efecto de sombreado que no le da efecto de raíz, le da un tono bronce, dorado, que ilumina sin dar efecto de tintura, o sea de que no le queda raíz al mes, entonces eso es lo que estamos haciendo aquí en el siguiente paso. Y ya, y ahí seguimos con las puntas para darle efecto de tonalidad doradita, dorada y miel. También se pueden hacer en tonos dorados, cobres, marrones, más claros, dependiendo lo que la clienta quiera, como quiera verse. Bueno, aquí ya estoy terminando el segundo paso, que es el efecto sombreado y ya seguimos al tercer paso. Bueno, mis queridas amigas de Bella al instante, les quiero enseñar el resultado final del color que hicimos, el balaje. Entonces ya les voy a hacer las ondas para mostrarles el peinado y el final del color. Bueno, mis queridas amigas de Bella al instante, les quiero mostrar el color, el final, que es un balaje, es un bicolor, dorados, tonos miel, los tonos que se llevan ahora, que es un final como si fuera de sol, cuando tomas el sol, se ve ahorita son los tonos que se están usando para que por favor nos visiten. También utilizamos marrones, dorados y cobrizos, las quiero invitar que también manejamos todos los rubios, que para que no les de miedo venir a utilizar, que aquí se trabajan con productos excelentes, le cuidamos el cabello, para que nos visiten en las redes, que ahí salen en pantalla. Utilizamos también para novias, quinceañeras, quiero decirles que pueden venir, estamos de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Piden su cita, por favor. Muchas gracias. Gracias.